Ángela Aguilar hace importante anuncio tras abucheos en su contra. Soy Alex Esparza y te cuento lo último en Tendencias, aquí en Tendencias los Chivetes. Ángela ha enfrentado fuertes críticas los últimos meses. A raíz de esta situación, la hija de Pepe Aguilar lanzó un fuerte mensaje en el que reprobó todos los ataques que le han hecho en su contra. Sin embargo, también dejó claro que está muy feliz junto a su esposo Cristiano Dal. Pero eso no es todo, la cantante dio mucho de qué hablar en redes con el más reciente mensaje que publicó. Ángela mostró que, pese a las críticas, ella aún cosecha éxitos en su carrera musical. A través de su cuenta oficial de Instagram, Ángela publicó un video en el que recopiló algunos momentos que ha vivido este 2024. En este clip, la famosa externó su total agradecimiento a sus seres queridos por todo el apoyo que le han dado. De la mano de su padre, Pepe Aguilar, la joven resaltó lo orgullosa que está de lo logrado por su equipo musical en la primera entrega de boleros. Aseguró que está más que feliz y encantada por los resultados. Gracias por todo y por tanto, expresó Ángela en sus redes. Luego de estas publicaciones, trascendió que ella y Galamonte serían las encargadas de cantarle las mañanitas a la Virgen de Guadalupe el próximo 11 de diciembre. Según diversas fuentes, Ángela ya aceptó ser parte de este evento. Sin embargo, no lo ha anunciado aún en sus redes. Cabe señalar que dicho programa dedicado a la Virgen es grabado previo a presentarse en televisión nacional. Incluso no hay presencia de gente en dicho recinto. Por esta razón, Ángela no estaría expuesta a recibir abucheos como ha sucedido anteriormente. Pero aquí lo importante es, ¿tú qué piensas? ¿Te gustaría que Ángela participara en las mañanitas a la Virgen? Háznoslo saber en los comentarios y sigue aquí en Tendencias Los Chibetes.